Gracias a todos y a todos. Me gustaría ver si tuvieron la oportunidad de ver estos documentos o formatos y si tuvieron también la oportunidad de hacer los cambios necesarios y si a raíz de ahí les surgieron algunas dudas o a partir de la reunión pasada un poco por la premura se quedaron algunas dudas que quisieran resolver respecto de todos los formatos que vimos la sesión pasada. También si algunos de ustedes o bueno más bien los que puedan prender su cámara se los agradeceríamos muchísimo. Yo entiendo que hay algunos que no les es posible pero los que sí, si pudieran prenderla se los agradezco. Voy a proyectar nada más el último formatito para ver si a partir de ahí surgen más dudas o no sé si ahorita hay alguna respecto de los formatos de solicitud de copias que vimos, el recurso del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitud de plan de investigación y solicitud de plan de búsqueda tanto ante la Comisión como ante el Ministerio Público. ¿No? ¿No? Bueno, nada más y entonces voy a dar una última, la sesión anterior, me sirve mucho patata la comisión, no les gusta saber qué, muchas gracias Ana Jaimes. Entonces, denme nada más un segundo para proyectarles el recurso. Los formatos de todos los que vimos la sesión pasada, entiendo yo, si no me corregirá Linda, ya deben de estar subidos a la plataforma en la que estamos nosotros manejándonos. Entonces, ahí ya deberían de ustedes tener acceso a esos formatos. No, creo que no se van a enviar por correo. Aquí está, literal, el último que vimos la sesión pasada, pero como que lo vimos un poco rápido, entonces nada más me gustaría retomarlo para que lo repasen. Acuérdense que este recurso les mencionaba la sesión pasada, que solamente se puede presentar si es carpeta de investigación. En dado caso que sea averiguación previa, esta sesión les va a servir mucho porque es la manera en que también se les va a enseñar cómo pueden solicitarlo mediante amparo. Aquí es promoviendo en carácter de víctima, tienen que decir dentro de qué investigación, en caso de que tengan algún asesor jurídico deseado. También creo que estos formatos les pueden ayudar mucho porque surgieron muchas dudas la sesión pasada de cómo solicitar un asesor jurídico. Estos formatos también pueden utilizarlos para poder solicitar un asesor jurídico al Ministerio Público, ya sea a la Comisión Estatal de Víctimas o a la Comisión Nacional. También pueden siempre poner, acuérdense, el nombre y la dirección completa de la gente del Ministerio Público. Esta es una jurisprudencia que yo les dejé que pueden utilizar dentro del mochote. ¿Cuáles son los hechos a grandes rasgos de la desaparición de su familia y qué es lo que están solicitando? Por ejemplo, en caso de que sea copia, aquí ya está como literal los agravios, el derecho de petición, la fecha, en la cual ustedes, acuérdense que siempre es, para pedir este recurso de apelación por el 258, es solicitarlo por escrito, tener ese respaldo por escrito, tres días hábiles que ante la no respuesta o ante la negativa, en dado caso que sea, si es la negativa, empiezan a correr diez días para poder interponer este recurso. Y esa solicitud ustedes la van a anexar aquí, a este documento. Este tiene que ir dirigido a un juez de control y van a ustedes a buscar en la Fiscalía del Estado en el que se encuentren o en la Fiscalía General, la unidad de gestión judicial. En esta unidad de gestión judicial es donde ustedes van a tener que ir a entregar físicamente este recurso. Todos los escritos que ustedes presenten y todos los formatos que se compartieron dentro de la plataforma, siempre acuerden de solicitar una copia. O sea, van a imprimir dos, el que van a entregar a la autoridad y el que se van a quedar ustedes como respaldo. Este respaldo les va a servir, entre otras cosas, como para este recurso, y para poder ustedes justificar que sí solicitaron eso. En dado caso de que se haga perdedizo o de que la autoridad diga que no está dentro de la carpeta de investigación, como a veces suele suceder, ustedes ya tienen este respaldo. Y dicen, bueno, más allá de que esté en la carpeta, aquí está el escrito, tiene el sello de acuse de la Fiscalía, tú búscalo. Es tu obligación como Ministerio Público encontrar el escrito que yo te presenté. Y las pruebas van a consistir, les digo, en el acuse recibido de la solicitud de copias o de cualquier cuestión que le haya negado plan de investigación o plan de búsqueda. Y en dado caso que tengan alguna constancia de alguna declaración que los acredite como víctimas. Si no tienen esa constancia, no hay ningún problema, no pasa nada, de igual manera lo pueden presentar. Pero es mejor para que ya tenga el juzgado de control acreditado esta cuestión. O sea, el Estado, en el caso que sea, bueno, Ciudad de México, su firma, su nombre completo y su fecha. Y este igual es el último formato que va a estar dentro de la plataforma para que ustedes puedan cambiar estas partes. Todos los formatos están así, subrayados como en amarillo, lo a cual tienen que cambiar, ¿no? Por el formato para adecuarlo a cada uno de ustedes. Y bueno, eso por mi parte sería todo, no sé si existe alguna duda o si ya les daría el uso de la voz para no quitarles más tiempo a mis compañeras respecto del amparo. Yo quiero preguntar, en los formatos que nos enviaste, ahí viene, ¿qué es lo que tenemos que anexar? Como, por ejemplo, que dices que sea la calidad de víctima. Sí, de hecho, ahí en este formato, el único que tendría que anexar algo es el recurso de apelación. Bueno, perdón, el recurso inominado, que es el que les acabo de decir. Y ahí vienen pruebas documentales y ahí vienen como las dos cosas que tienen que anexar. El escrito en el que hicieron la solicitud y su negativa y el escrito en caso de que lo tengan acreditando la calidad de víctima. Esto solo es en cuanto al recurso inominado. En todos los demás, como se solicitan ante el Ministerio Público, no es necesario acreditar nada. Ok, gracias. No, ¿de qué? Igual aquí, Leonor, por el chat, está preguntando que cuánto tiempo que tiene que esperar si allá hay un año respecto de que no tiene plan de investigación. De igual forma, les digo que estos escritos que yo, estos formatos que yo les presenté, pueden solicitarlo en dado caso que sea carpeta de investigación a través de este recurso inominado. Entonces, pueden usar este formato y hacerle de conocimiento al juez de control que ya se tardó un año, ya se tardó un año el Ministerio Público en generar este plan de investigación. Lo único que tendrían que cambiar, ahí serían como un poco los hechos, porque el formato que yo les presenté es en cuanto a la solicitud de copias. Entonces, solamente es quitar esta cuestión de solicitud de copias, no importa que haya pasado un año, porque eso es lo justo lo que se está solicitando, el retraso. Y bueno, si ya no existe ninguna duda, pues les daría el uso de la voz a mis compañeras, Evelyn y Cintia. Que tengan muy bonito día. Hasta luego. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Pues, yo soy el doctor Mario Santiago. Trabajo en ideas y justo, pues, en la parte jurídica, acompañamiento de casos. Y me toca hablar el día de hoy sobre el amparo, que se conoce como amparo buscador, que ahora vamos a ver qué es. No sé si por ahí mis compañeras van a subir el... La presentación, o la subo yo directamente. Este, no sé si Cintia pueda presentar, yo aquí tengo la presentación, pero para yo igual estar al pendiente de las personas que ingresan al Zoom y del chat y todo. Ah, no, bueno, yo no te preocupes, yo lo subo. Bueno, les voy contando un poco en lo que tuvo la presentación. Bueno, la idea de presentar amparos, pues, es, digamos, impulsar y obligar a la autoridad a que realice la búsqueda. Todos sabemos, ya los que estamos acá, entiendo que, bueno, comprendemos que la obligación de buscar a una persona desaparecida es principalmente una función, una obligación de parte de la propia autoridad. Lo que quiero decir con esto es que, pues, deben existir los mecanismos necesarios para que el Estado haga su trabajo. Y yo les diría, un poco adelantando lo que vamos a ver, es que el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas, pues, recae principalmente, originalmente, podríamos decirlo, en el Ministerio Público. Porque ante el Ministerio Público, ustedes ya conocerán esto, pues, es ante quien se presenta una denuncia, ante quien se presenta una noticia de una desaparición de una persona, una desaparición, digamos que a manos de particulares o una desaparición forzada. Es decir, cuando existe un servidor público detrás de la desaparición. Entonces, esta obligación que tiene el Estado y que principalmente recae en el Ministerio Público es algo que, pues, está en el deber ser, tendría que suceder. Pero lamentablemente no pasa, y yo diría que con frecuencia o en la mayoría de los casos, la búsqueda que hace el Ministerio Público es una búsqueda ineficaz, es una búsqueda que muchas veces es una búsqueda de escritorio, por así decirlo. Porque sí, efectivamente, se realizan algunas acciones, algunas diligencias que tienen que ver con mandar oficios a las autoridades para que informen sobre el paradero de una persona. Y esta obligación de búsqueda, después de la entrada en vigor de la ley general de desaparición de personas, que ya también hemos visto aquí en este curso, pues, se implementó, digamos, o se crearon otras instituciones que están involucradas con la búsqueda de una persona, porque la búsqueda de una persona, principalmente, es una búsqueda en vida, a partir de esta ley general. Y esto, entonces, involucra a otras instituciones, como es la Comisión Nacional de Búsqueda o las Comisiones de Búsqueda de los Estados. Y en este sentido, es interesante advertir que también, digamos, estas instituciones estarían obligadas en un potencial amparo para hacer búsqueda efectiva de una persona y priorizando la búsqueda en vida. Y, bueno, como les decía, pues, esto tampoco, digamos que fue un avance en la materia legislativa y un avance institucional, creando responsabilidades muy específicas acerca de quién tiene que hacer una búsqueda, pero también cómo debe hacerla. Ah, bueno, ya veo que está aquí la presentación. Entonces, una vez que tenemos claridad sobre quiénes son las autoridades que deben hacer búsqueda, pues, nos acercamos, digamos, a la otra pregunta, es cómo obligar a las instituciones a hacer búsqueda. Y una de las herramientas que existen para esto es justo el amparo. Entonces, si podemos empezar con la anterior para explicar un poco esto. ¿Qué es el juicio de amparo? Yo creo que algunos de ustedes, pues, tal vez esta primera parte de mi exposición les va a resultar un poco redundante, ¿no? O ya, supongo que entre nosotros hay abogados, abogadas, y esta parte, pues, la conocen muy bien. Entonces, el juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? Lo primero que tendríamos que saber sobre el tema es que el juicio de amparo es un medio de defensa que el gobernado, es decir, las personas tienen para proteger ante los tribunales los derechos que reconoce nuestra Constitución. Así como los tratados internacionales de los que México es parte. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos una serie de derechos en la Constitución, en los tratados internacionales, que podríamos decir, los conocemos como derechos sustantivos. Es decir, porque establece cuál es el derecho que nosotros contamos, con el que nosotros contamos. Y entre uno de ellos está el de no ser molestado, por ejemplo, por alguna autoridad, el de la libertad personal, el acceso a la justicia. ¿Y qué significa esto? Pues, el acceso a la justicia, uno de estos que acabo de nombrar, significa que si yo soy detenido por una autoridad, tengo derecho a que se revise la legalidad, se revise, es decir, que los principios, las reglas, los presupuestos de una detención se están cumpliendo. ¿Y cuál es uno de estos presupuestos? Bueno, que exista o flagrancia, es decir, que yo me encuentro cometiendo algún delito y la policía me detiene en ese momento. Bueno, existe una facultad de la autoridad para esta detención, pero ¿qué pasa si yo no estoy cometiendo ningún delito en el momento? Bueno, debería, teóricamente, existir una orden de la prevención, es decir, una orden de un juez para mi detención. Si no existe ninguno de estos supuestos, yo no debería de ser detenido. Entonces, toda desaparición forzada empieza con una detención, ¿no? Como es obvio. Por ejemplo, una desaparición forzada de parte, digamos, de un servidor público comienza con una detención de parte de la autoridad a un ciudadano. ¿Y cómo podemos, entonces, defendernos de esto que en un primer momento es una detención arbitraria, una detención ilegal? Bueno, o una detención arbitraria, tal vez, ahorita no vale la pena, digamos, ahondar en estas diferencias técnicas, pero cualquier detención que no cumpla con los requisitos legales, estaríamos hablando de una ilegalidad, de una inconstitucionalidad. Y clásicamente, el juicio de amparo sirve para detener esta arbitrariedad. No sé si hasta allí me explique bien lo que estamos viendo, entonces, es que el juicio de amparo es una herramienta, por así decirlo, es una vía para proteger los derechos que están detrás de una ilegalidad. La violación a un derecho, que en este caso que estamos poniendo como una detención, que no cuenta con una orden de un juez, entonces es una detención ilegal que puede ser protegida vía amparo, ¿no? Entonces, yo me imagino, y aquí ustedes también tendrán muchos ejemplos, pero algunos casos que hemos visto en la organización, por ejemplo, cuando en su momento, el policía, o la policía federal, que ahora es Guardia Nacional, incluso antes, ¿no? Donde, por ejemplo, en el gobierno de Calderón, donde los propios militares tenían funciones policíacas, es decir, tenían la facultad para detener personas. En estas circunstancias, el ejército detuvo a muchas personas de forma, pues, que es lo que está detrás de esto, de forma ilegal, inconstitucional. Y el juicio de amparo sirve para mostrarle a un juez que esa detención no cumple con los requisitos legales. Pero, ¿qué pasa con otros asuntos donde hay una detención, pero hay una negativa de la autoridad de la existencia de esa detención? Y una falta de información de parte de la autoridad a los familiares de la existencia real de una detención, por ejemplo, pues, para investigar un delito o para poner a disposición a una persona ante las autoridades. Lo que estamos viendo es ya un descaro en la ilegalidad de estas cuestiones, ¿no? Y entonces vemos policías municipales, policías estatales, ejército, marinas, muchas, digamos, corporaciones, instituciones del Estado que en algún momento en México, en los años recientes y hasta la fecha, detienen personas y las desaparecen. Es decir, dejan a la persona aislada de la protección judicial. Y este es uno de los elementos que yo entiendo ya se han visto que define lo que es una desaparición forzada. Está la autoridad evitando que una persona sea defendida. Bueno, el amparo funciona para que esto pare, ¿no? Y hay una figura que ahora vamos a ver que es la suspensión y es, como su nombre lo indica, una suspensión, ¿no? Digamos, está deteniéndose un acto de autoridad que en este caso es la detención o la desaparición forzada de una persona para que no se siga violentando, no se siga violando el derecho sustantivo que es la libertad, el acceso a la justicia, todos estos derechos que ustedes ya han visto, que están conculcados, que están violados a una persona que ha sido desaparecida. Entonces, las grandes, digamos, división, o la gran división en materia técnica del amparo, que tal vez aquí no vale la pena más que enunciarlas, pues por una parte es el amparo directo y es aquel que procede contra las sentencias definitivas, es decir, cuando hay una resolución de un tribunal, por ejemplo, cualquiera de nosotros que tiene un problema jurídico, incluso algo muy común, por ejemplo, el divorcio, ¿no? Si alguno de ustedes se ha divorciado, yo creo que muchos porque la estadística es muy alta, ¿no? ¿Qué pasa con una sentencia de divorcio? Bueno, yo puedo solicitar a un juez que revise una sentencia de divorcio, ¿no? Y esto, entonces, esta vía sería el amparo directo. ¿Pero qué sucede cuando no hay una resolución jurisdiccional, es decir, de un juez, de una jueza, sobre un asunto particular? La mayoría de estos casos, que bueno, hay excepciones, pero la mayoría de estos casos hay una necesidad de un amparo indirecto, es decir, cuando hay una autoridad que está violando un derecho humano y que no, digamos, es, o no tiene su origen en un problema judicializado, o que no existe, entonces, una resolución judicial que pone fin al juicio, mi vía será un amparo indirecto. Veo que hicieron algunas preguntas. Dice José Luis Mario, una pregunta, ¿el amparo se promueve pre o post a una violación de derechos humanos? Es después de que se conoce la existencia de una violación a un derecho humano. O que está a punto de cometerse, también puede pasar, pero ya conocemos la existencia de actos que pueden estar dirigidos a la violación de un derecho humano. Por ejemplo, si yo estoy frente a una detención, ¿no?, que puede ser, pienso, una detención que puede ser arbitraria, puede ser ilegal, en el momento no me queda claro si ya está detenida una persona, simplemente le están, por ejemplo, solicitando papeles, ¿no? Sería un poco hipotético y tal vez no sucede de esa manera, pero es posible que yo simplemente por saber lo que pueda continuar después de esa detención, yo podría promover un amparo. Digo, evidentemente, como el amparo tiene un, aunque es muy fácil de presentar, conlleva una serie de pasos, pues, de entrada, parece complicado, ¿no? Que efectivamente yo cuando presente el amparo, si estoy viendo que se está intentando violar un derecho humano, seguramente cuando yo lo presente ya se consumó, pero bueno, intentando responder esa pregunta. Se promueve una vez que la violación es cometida, si es facta, exactamente, ¿no?, porque se está aquejando de dicha violación de derechos humanos. Y yo me imagino, por ejemplo, en estas detenciones de alguna autoridad, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, saben ustedes que hay una, pues, una obligación lamentable, porque esto no debería suceder, de detener a las personas migrantes, por ejemplo, que están trasladándose dentro de la República, ¿no? En realidad, según el artículo 11 constitucional, nadie podría pedirnos ningún tipo de documentación para transitar por el país. Y en este sentido, también se han dado desapariciones, ¿no? Donde sabemos que el Instituto Nacional de Migración, de forma muy escasa, pero hay casos, donde detienen a las personas migrantes y luego no se vuelve a saber de ellas. Es un acto de autoridad que puede ser legal, porque el acto de autoridad, pues, digamos, está sustentado en la ley de inmigración. Sin embargo, no podemos saber lo que va a continuar. Entonces, es oportuno, sería oportuno presentar un amparo. ¿Qué pasa cuando una violación sistemática de derechos humanos, como esta desaparición forzada, no cabe el amparo? Bueno, claro, claro, ¿no? No sé si te refieres a que en un caso de desaparición forzada es más que sistemática, en este caso sería continuada, ¿no? Una desaparición forzada implica una violación continua o continuada en el tiempo. Y, por lo tanto, en todo momento yo puedo presentar un amparo de este tipo, que es el amparo que estamos viendo, que es el amparo buscador. La siguiente, por favor. Entonces, el amparo indirecto sería el idóneo, ¿no? Estamos hablando nosotros de amparo buscador y el tipo de amparo sería el amparo indirecto. ¿Qué pasa cuando hay una violación sistemática? Ah, bueno, sí. Continúa exactamente. La siguiente. ¿Qué tipo de amparo es el amparo buscador? El amparo buscador es un tipo especial de amparo que tiene una función de proteger la libertad personal, bueno, y esto, tal vez como dato nada más curioso, histórico, bueno, está relacionado con algo que los ingleses llamaban el habeas corpus, que traducido sería como exhibición de la persona. ¿Por qué? Porque, pues, durante el siglo XIX, que fue cuando se desarrolló el habeas corpus, y antes, ¿no? Hay antecedentes de lo que sucedía antes, pues muchas personas eran detenidas y se empezó a crear este mecanismo a través del cual nos podemos proteger de las detenciones de parte del Estado. Nosotros sabemos, y aquí un poco me adelanto lo que tal vez ustedes están preguntándose, y es, bueno, muchas desapariciones no son realizadas por la autoridad. Entonces, nosotros podemos realizar o presentar un amparo ante un juez de distrito cuando la persona que desapareció no fue desaparecida por, necesariamente por el Estado. Bueno, sí se puede hacer, sí se puede hacer, porque si tenemos indicios de dónde puede estar esta persona, porque lo que nos dice la Ley General de Desaparición y, bueno, todos estos documentos que hemos estado revisando en el curso, en el taller, pues hemos visto que también las apariciones se pueden dar bajo un término que es un poco rehuscado, ¿no? ¿Qué es la adquiescencia? ¿Qué significa la adquiescencia? Bajo el permiso, la supervisión, bajo el contubernio, ¿no? Hay una relación entre delincuencia urbanizada y servidores públicos. Entonces, el amparo buscador, si nosotros pensamos que puede existir una relación, un vínculo entre la delincuencia urbanizada y estas instituciones o servidores públicos, entonces, podemos tener también sospecha de que puede estar, por ejemplo, en instalaciones públicas, ¿no? Aquí me refiero, por ejemplo, porque ha sucedido personas que, aunque han sido desaparecidas y que no necesariamente en un primer momento pensamos que fue el Estado, luego son encontradas, por ejemplo, en instalaciones militares, ¿no? en los cuarteles militares. ¿Cómo sucedió? Si ustedes recuerdan, ¿cómo sucedió? O la sospecha, porque todavía un poco gris, ¿no? Esta historia. ¿Qué sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Los desapareció la delincuencia urbanizada? Sí, pero en relación o con vínculo con funcionales públicos municipales y del ejército. Ahí hay una desaparición forzada clarísima, ¿no? Sin embargo, en un primer momento pues no parecía así, ¿no? Todos veíamos en televisión y bueno, fue la delincuencia regresada, ¿a dónde quedaron? Bueno, ahí, si las instituciones realmente hubieran funcionado, hubiéramos podido trabajar con amparos, yo entiendo que se presentaron amparos para buscar a las personas de forma inmediata y ahora vamos a ver cómo se puede hacer esto. Bueno, el amparo buscador se tramita vía indirecta como ya decíamos y lo que significa que va a conocer un juez de distrito que es un juez federal, ¿no? El amparo es una institución, es una figura que se encuentra en una ley que es una ley federal, ¿no? Aunque no tiene ese título, realmente es una ley que opera para instancias federales. El anterior, por favor, que no había terminado con eso. Entonces, el amparo tiene su fundamento en el artículo quince, este, este tipo de amparo, que es el amparo buscador, en el artículo quince de la ley de amparo, el cual establece que cualquier persona podrá promover el juicio de amparo contra aquellos actos que importen peligro de privación de la herida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, o desaparición forzada de personas, entre otras. ¿Esto qué quiere decir? Que ante, ante la preocupante y ante la, digamos, siempre creciente o siempre creciente fenómeno de desaparición forzada, se estableció o se modificó la ley de amparo para establecer un mecanismo más rápido, ¿no? que pudiera ayudar a las personas a buscar a una persona desaparecida. Dice Fabiola, en mi caso, mi hija la desapareció la Armada de México y no hay ninguna entrevista a los elementos que participaron y a mi MP anterior me comentó que la carpeta de investigación estaba dicha entrevista donde los marinos dicen que no hubo ningún detenido. Bueno, esto es clásico, ¿no? Las desapariciones forzadas, la negativa incluso porque lo interesante digo, interesante para nosotros que estamos estudiando el fenómeno pero es tristísimo que básicamente las instituciones que hacen la desaparición pues van a negar la realidad incluso van a proteger a sus propios servidores públicos. La Marina nunca va a reconocer que están haciendo desaparición forzada, no sé si se entienda esto. Es evidente que ellos van a tratar de proteger a sus servidores públicos. Entonces nosotros ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? Bueno, efectivamente si nosotros sabemos como dice Fabiola que el que desapareció a la chica fue la Armada pues entonces vamos a sospechar ya de entrada que el Ministerio Público no va a hacer una investigación digamos imparcial. ¿Por qué? porque es el propio Estado el que está involucrado y es más complicado que el Estado se investigue a sí mismo. Esta es una de las particularidades de este fenómeno y de esto que es la desaparición forzada. Aquí yo lo que veo Fabiola es que al no permitirte acceso a la carpeta de investigación para verificar que efectivamente hay información que estas personas no sé si la Marina realmente dio a conocer lo que sabe sobre la desaparición entonces están ocultando información y yo creo que aquí digo evidentemente hay que ver el caso concreto pero pues más que el amparo buscador se estaría solicitando un amparo para el acceso al expediente a la carpeta de investigación y que las víctimas es decir Fabiola pueda ver si efectivamente se solicitó información a la Marina. Bueno una vez ahorita regresamos con esto una vez presentado el órgano jurisdiccional tiene la facultad de decretar la suspensión del acto reclamado y de dictar todas las medidas necesarias para dar con el paradero de la persona. Bueno esto es un ideal realmente pues vamos a poder vamos a entender que que si las las instituciones están negando la existencia de la detención y están negando la existencia de la desaparición pues esto de la suspensión del acto reclamado que sería la desaparición pues es un poco un poco complicado que suceda pero el juez tiene que hacerlo es decir el juez tiene que ordenar la suspensión de la desaparición y lo que tendría cuál es el significado de una suspensión de la desaparición pues que la persona se ponga en libertad pero lamentablemente pues ya como estoy comentando esto es bien complicado que suceda no significa que por eso no lo vamos a hacer hay que hacerlo dice Fabiola hasta ahora no puedo aclarar esto y no hay ninguna entrevista claro pues no existe pero efectivamente lo que tendríamos que ver es obligar al misterio público a que realice una entrevista y que no sea una entrevista digamos por así decirlo una entrevista ad hoc una entrevista light una entrevista que realmente no esté buscando que la persona es decir el marino de información ahora sí por favor la siguiente bueno ¿cuáles son los alcances del amparo? digamos que ¿cuál es digamos el ideal del amparo y cuál sería la realidad? el amparo buscador sólo funciona contra desapariciones forzadas es decir las que han sido llevadas a cabo por agentes estatales o con su acuerdo o adquiescencia ¿por qué razón? porque el amparo está diseñado para actos cometidos por el Estado en este caso concreto pues desapariciones de personas claro que efectivamente en la realidad también podemos si sabemos que una persona ha sido desaparecida y que posiblemente se encuentre en por ejemplo en lo que se conoce como casas de seguridad ¿no? donde muchas personas están detenidas por delincuencia organizada podríamos solicitar pues acciones también del juez para que se realicen las diligencias necesarias y puedan realizarse los cateos ¿no? las órdenes que debe emitir un juez para que una casa de seguridad por ejemplo sea abierta y puedan entrar a la autoridad para saber si se encuentra ahí una persona pero bueno esto no necesariamente sería con un amparo buscador pero sí a través de mecanismos ¿no? pues un poco indirectos para que la policía en este caso sería la Guardia Nacional por ejemplo o la Fiscalía General de la República la Fiscalía del Estado que realicen estos digamos estos trabajos ¿no? José Luis si es complicado y casi nulo que el Estado investigue al Estado efectivamente ¿qué alternativas hay para que el Estado-Nación sea investigado por violaciones continuadas a derechos humanos más allá de los sistemas internacionales de derechos humanos que ya conocemos bueno pues lamentablemente más allá de los organismos internacionales pues la verdad es que ya se acota digamos la posibilidad pero realmente con información y entre más documentación tengamos nosotros como organizaciones como víctimas como familiares podemos ir mostrando ¿no? de alguna manera que existe esta violación como dice José Luis sistemática es decir que no es un caso concreto sino que obedece a un sistema es decir a una cuestión más o menos ordenada de cómo se hacen las desapariciones y lo hemos visto en varios estados ¿no? existen estados donde claramente hay un patrón ¿no? un patrón ¿no? de cómo se desaparecen a las personas por lo que efectivamente podemos sospechar que hay incluso servidores públicos o instituciones que están detrás de esto entonces yo lo que pienso es que entre más documentación más información más pruebas y también pues más relación por ejemplo con otras instituciones como podrían ser las comisiones de derechos humanos que ustedes saben también tienen facultad para hacer investigación investigación de violaciones a derechos humanos pues vamos a poder por así decirlo relacionar concatenar ¿no? vamos a poder vincular esta información que nosotros tenemos la que nosotros generamos como víctimas como organizaciones con la información que ya se encuentra en instituciones públicas y yo creo que esto va a ser digamos una prueba ante otras instancias que luego pueden ser también a nivel internacional bueno para que este juicio alcance su efectividad depende en gran medida de las acciones que los órganos órganos jurisdiccionales ordenen para dar para dar con el paradero de la persona desaparecida de forma forzada según la corte interamericana en este caso la figura de Abeas Corpus tiene como principal objetivo garantizar el respeto a la vida integridad de la persona para impedir su desaparición dice Carla que se puede que se puede hacer si la Guardia Nacional dice que no puede entrar a estas casas de seguridad pues la digamos la facultad para entrar a estas casas de seguridad la tiene solamente si existe una orden judicial ¿no? es decir ni la Guardia Nacional ni las fiscalías ni la policía puede entrar a la propiedad privada de nadie si no existe una orden judicial por lo tanto esto tiene que solicitarse por el Ministerio Público y el Ministerio Público si no digamos lo solicita nosotros lo podremos hacer pero siempre con digamos la autorización me refiero a que nosotros podríamos pedirle al Ministerio Público que solicite al juez que le otorgue una orden para poder catear una casa ¿no? por ejemplo la siguiente por favor bueno lo interesante aquí ¿cómo presentar un amparo o cómo presentar en este caso concreto el amparo buscador? puede presentarse ante cualquier juzgado de distrito y no es necesario presentarlo ante el juzgado perdón no sé si alguien abrió el micrófono para comunicar algo ok puede presentarse ante cualquier juzgado distrito que tenga domicilio donde sucedió la desaparición es decir nosotros en las por ejemplo estamos en Veracruz los el poder judicial de la federación está dividido en en circuitos y el primer circuito está en la Ciudad de México ¿no? entonces nosotros tendríamos que entrar ahora lo ponemos por aquí en el chat a la página del Consejo de la Judicatura para saber cuál es el circuito en el que nosotros estamos y buscar las direcciones de los juzgados de distrito que están directamente obligados a recibir nuestro amparo ¿no? por ejemplo normalmente si pensamos en Veracruz pues estará dividido en digamos de forma territorial los juzgados de distrito y podemos si estamos en Jalapa que es la capital podemos acudir a los juzgados de distrito que están ¿no? en la capital del estado pero lo mismo si estamos en el puerto de Veracruz que son ciudades grandes deben contar con juzgados de distrito imagino por ejemplo en Sonora que es un estado muy grande donde hay ocasiones donde pues no están en la ciudad donde se vive ¿no? sino que hay que ir dos o tres horas manejando para presentarlo sin embargo y esto es bien interesante también se puede hacer a través de la página web ¿no? que sería muy complicado verlo ahora pero en un momento les puedo poner la liga de cuál es la vía para presentarlo de forma digamos digital de forma a través de la página de internet porque es muy sencillo hay gente que incluso por ejemplo este amparo ¿no? pero hay algunos tipos de amparo también señalando el artículo 22 constitucional donde pues se amparan dentro de prisión ¿no? hay mucha gente en prisión que se la viva amparando porque tal vez no tienen mucho más que hacer ¿no? o porque efectivamente están violando algunos de sus derechos la gente aprende a presentar amparos ¿no? entonces bueno se presenta tanto un juez de distrito y quién puede presentarlo evidentemente el amparo está originalmente diseñado para que sea la propia persona afectada pero en el caso de desaparición por obvias razones pues serán las víctimas indirectas es decir la familia o cualquier persona interesada quien pueda presentar el amparo entonces el amparo se promueve en nombre de la persona que ha sido víctima de desaparición yo como como familiar ¿no? ustedes como por ejemplo hablaba hace un momento Fabiola ¿no? ¿quién va a presentar o quién pudo haber presentado el amparo buscador pues ella misma en nombre de su hija que desapareció ¿existe un término después de que se haya dado la desaparición para poder presentar el amparo? no no existe un término precisamente porque como decíamos hace un momento las violaciones a derechos humanos continúan no es por ejemplo que les puedo decir por ejemplo el clásico que presenta un amparo un negocio que es clausurado pero después es levantada la clausura ya no tiene sentido presentar un amparo por esa clausura sin embargo en cuestiones como desaparición forzada que mientras la persona no es encontrada con vida o encontrada ¿no? entonces continúa la desaparición forzada entonces continúa también la necesidad de buscar por eso no hay una temporalidad para la búsqueda claro que efectivamente entre más rápido se presente un amparo apenas sepamos que hay una desaparición que posiblemente se cometió a manos de una autoridad de un servidor público pues entre más rápido se presente mejor pero evidentemente necesitamos algunas cosas mínimas que vamos a hablar en la siguiente presentación bueno en la siguiente diapositiva ¿me pueden ayudar ahí? entonces ¿qué debe contener una demanda de amparo buscador? bueno lo primero y obviamente para los que no están abogados lo que a veces nos resulta más complicado es justo los artículos ¿no? entonces el artículo 109 sin demasiadas digamos formalidades nos pide ciertas cosas nos pide ciertos requisitos básicos que deben ser señalados en un amparo en muchas ocasiones pues las personas que presentan amparos de este tipo cuando lo hacen de forma directa pues no tienen una digamos práctica a la hora de escribir ¿no? entonces tampoco pasa nada nadie va a decir aquí hay faltas de ortografía está mal redactado simplemente si es importante que se explique qué pasó entonces cuando decimos que el artículo 109 como está en la pantalla pide el acto reclamado el acto reclamado es la desaparición ¿qué reclamo? ¿qué acción? por así decirlo ¿cuál es un acto? pues una acción el acto reclamado es el acto de la autoridad el acto del Estado el acto del servidor público yo vi o me dijeron porque hubo testigos presenciales que la persona desapareció en la carretera imaginemos inventando la carretera ¿qué sería? de del puerto de Veracruz a Jalapa bueno pues yo lo que puedo decir es que el acto reclamado fue la detención y hay gente que vio efectivamente que la policía intermunicipal o la policía municipal de tal municipio que no sabemos todavía qué qué municipio es pero se veía ahí que había un rótulo de la policía municipal tal vez ya tenemos más datos tal vez sabemos qué policía municipal era se bajaron dos personas y detuvieron a mi primo a mi hijo a mi amigo ¿no? yo entonces puedo puedo explicar esto cuál es la autoridad bueno la autoridad que lo hubiera ordenado ya sé que efectivamente fue una policía municipal ¿no? aquí estoy inventando la autoridad que ejecutó o trató de ejecutar el acto yo no sé quién lo ordenó pero sé quién en efecto realizó el acto que pudo haber sido esa misma persona ¿no? porque la policía municipal normalmente ustedes saben que todas las patrullas viajan normalmente dos personas tal vez uno de ellos pues se puso de acuerdo para detener a alguien y lo detuvo ¿no? ahí hay una desaparición pues pues hay una detención cuando menos pero si ya pasaron unas horas y no se ha puesto a disposición de una autoridad ya revisamos por ejemplo que que no se le llevó a tal lugar donde tendrían que haberse llevado por ejemplo al ayuntamiento ¿no? donde normalmente hay un lugar para las detenciones y no se encuentra allí o o fue una policía estatal y la lo tuvo que haber llevado al ministerio público y no se le llevó ¿qué pasó? bueno todo esto se va a informar se va a escribir en la demanda de amparo y explicar digamos cronológicamente los hechos esto es bien importante porque entre más claridad sobre lo que sucedió va a ser más sencillo que la autoridad realice de forma precisa los actos que deben cumplirse por las autoridades que posiblemente desaparecieron a la persona bueno dice Ana Caimes los actos o omisiones de los mismos juzgados de distrito a los que se les fue asignado también se pueden considerar como actos que pueden ser reclamados por medio de amparo indirecto el juzgado no ha dado la respuesta a los escritos subsecuentes bueno exactamente exactamente es otro tipo de es otro tipo de amparo cuando cuando cualquier autoridad no está realizando o está violando derechos humanos entonces se puede presentar un amparo y cuánto tiempo debe transcurrir para que el juez dicte las medidas necesarias para la localización de la persona el juez tiene un término no mayor a 24 horas para darle trámite al amparo dictar la suspensión de los actos reclamados y requerir a las autoridades correspondientes toda información que pueda resultar conducente para la localización y la liberación de la persona es decir la autoridad en este caso el juez debe debe emitir un acto es decir un documento en el que se solicite la liberación de las personas que son detenidas ¿qué sucede si la medida dictada por el juez no es suficiente no son suficientes para la localización de la persona? realmente el amparo está diseñado para que no se tenga que ratificar evidentemente ahí hay un o no era un tipo de amparo buscador ¿no? no lo sé tendría que ver digamos y estudiar el caso concreto pero pues en la práctica también hay que decirlo pues tiene sus sus límites ¿no? sus limitantes ¿por qué? porque justo las desapariciones forzadas se van a ocultar y la información que está detrás de la desaparición pues muchas veces va a ser destruida o o es inexistente entonces estamos luchando como ya decíamos y como alguien comentaba en el chat contra el propio estado que está ocultando la desaparición ¿no? entonces es un problema muy 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 grave pero efectivamente ayuda saber que nosotros bueno presentamos el caso y que si este no fue digamos no fue realmente efectivo pero incluso funciona de alguna forma porque pues son cosas que se van al expediente y que nosotros vamos a ir cumpliendo por si en algún momento por ejemplo tú Alejandra lo sabes muy bien si vamos a si vamos a presentar otro tipo de acción a nivel internacional como es una acción urgente necesitamos presentar un un recurso ¿no? que sería el último recurso el juicio de amparo para que nosotros podamos demostrar que que hicimos todo lo posible para que la persona fuera localizada y que las autoridades incumplieron porque eso es lo que sucede normalmente y es lo que tú dices Alejandra que las autoridades incumplen con las obligaciones que tienen pues también en materia del juicio de amparo porque muchas autoridades van a negar la información están obligados a presentar lo que se conoce como informes justificados es decir informes sobre lo que el acto reclamado les está diciendo ¿no? que sería justo la detención o la desaparición forzada y van a negar esta información pero también hay que hay que pensar que algunos yo conozco casos de éxito donde el actuario que es un funcionario que trabaja en el juez en el justo distrito sea persona es decir va al lugar donde podrían estar las personas desaparecidas y efectivamente las han encontrado en algunas ocasiones platiqué alguna vez con este actuario que es el que va a hacer las notificaciones y que efectivamente en un en un cuartel militar encontró a unas personas que se habían transportado como desaparecidas entonces hay casos de éxito hay casos en los que efectivamente funciona pero otros como los que señalas tú Alejandra no necesariamente de cualquier manera como digo pues es importante hacerlo yo no sé si ahora porque cambié de presentación lo puedan ver en pantalla lo que yo tengo aquí que es una digamos una diapositiva con una pestaña amarilla ¿se ve Alejandra? no no yo estoy viendo cómo presentar el lámparo buscador el paso cuatro cinco y seis no sé si si las demás compañeras ven lo mismo que yo si si es correcto es la que se ve ok ok no sé por qué razón me pueden pueden ayudar quitando si Evelyn no estoy presentando la de la haciendo la presentación que del tema pues la diapositiva que enviaron entonces si podrías quizá para presentar yo claro si me pueden ayudar ya adelante ¿apareció otra? sí ya ahí puedes aumentarlo un poco por favor para poderlo leer bien ok ok bueno dice requisitos de fondo estratégicos bueno esto significa ¿qué tendríamos que poner no? colocar la palabra urgente al inicio de la demanda tal y como se muestra en cualquiera de los distintos formatos voy a decir que en el chat ahorita lo voy a volver a poner en el chat pongo un link que es el formato del propio del propio gobierno tiene para presentar amparos buscadores entonces es un formato que es muy breve que son como ocho páginas sin embargo hay una explicación muy larga ¿no? ustedes pueden ir directamente al formato del amparo y seguirlo o estudiarlo si tienen digamos esa pues esa 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 de hacerlo ¿y qué dice? bueno colocar la palabra urgente llamar al acto reclamado por su nombre desaparición forzada señala a la o las víctimas como desaparecidas pide que no solo se considere quejosa a la persona desaparecida sino también a ti es decir a la víctima indirecta porque como su familia como su familiar ¿no? tus derechos también están siendo afectados si tienes abogado o abogada pide que se le registre como representante legal de ambos nombra como persona autorizada a quienes decidas pide al juez o jueza que ordene la suspensión de oficio y de plano esto es ¿cuál es la suspensión? ya lo vimos que se ordene la liberación ¿no? que se termine con la desaparición forzada pero bueno bueno ya hemos visto aquí los limitantes que tiene esto pide al juez o la jueza que ordene a las autoridades que desplieguen sus facultades de búsqueda es decir que gire instrucciones para iniciar la búsqueda y localización de manera urgente para que todas las autoridades cumplan con su obligación entonces bueno los siguientes serían estos también solicita que asuma la competencia es decir si elegiste un juzgado por alguna razón pidele que no envíe al caso a otro juzgado que se haga cargo porque esto retrasa ¿no? no lo puede mandar a otro juzgado porque la Suprema Corte ya dijo que cualquier juez o jueza de distrito estos del ámbito federal está obligado a resolver los casos de amparo de búsqueda aunque por ejemplo no estén en la misma ciudad efectivamente ayuda y es importante yo diría que lo idóneo es que pues el juez de distrito realmente sea el que está en el ámbito territorial o en el ámbito de competencia que le corresponde a la desaparición ¿no? no lo voy a presentar en la Ciudad de México si yo sé que la desaparición sucedió en otro estado ¿no? en Veracruz por ejemplo explica por qué puedes pedir el amparo a nombre de la persona desaparecida efectivamente porque la persona desaparecida no puede acceder a la justicia solicita la suplencia de la queja ¿esto qué significa? básicamente voy a traducir lo que significa la suplencia de la queja si hay una cuestión que se me está olvidando o un artículo que no estoy citando o una cuestión que se me está que por error omití ¿no? pues el el propio juez que básicamente me ayude que me supla ¿no? que supla mi desconocimiento que supla mi falta porque pues no somos necesariamente peritos ¿no? ni mucho menos en amparo ni en ni en leyes manifiesta al juez o a la jueza que no basta con que las autoridades digan que no es cierto que ellas cometieron la desaparición porque negarse a reconocer los hechos es justamente algo característico de este tipo de desaparición ya lo hemos visto enfatiza al juez o a la jueza que hay derechos humanos violados por la desaparición forzada que persisten aunque la víctima sea localizada y que también es su deber protegerlos porque evidentemente si una persona es localizada pues ya hubo una afectación muy importante a sus derechos ¿no? entonces haz un listado de los derechos violados ver el formato bueno aquí lo pongo en el chat les repito que voy a poner el link de este documento en el que me estoy basando para esta presentación haz valer los recursos quejate con los superiores del juez o jueza en caso de que no te admitan la demanda esto es importante aunque con casos como desaparición normalmente se admite porque son evidentemente asuntos que son de suma importancia y que como ya dije hay una suplencia a la queja el juez tiene que digamos que ponerse las pilas y trabajar ¿no? básicamente en castellano presenta los puntos petitorios es decir lo que quieras que el juez o jueza ordene si te da la razón por ejemplo que la persona sea no solamente que no solamente se informe sobre dónde está la persona realmente o físicamente sino que se le libere ¿no? entonces bueno dejo de presentar porque esto es algunos tips ¿no? que quería mostrar y voy a volver a poner aquí en el chat el link volví a hacer la presentación para que puedan ver cómo estamos exacto exacto también en la presentación ahí está el link y si no lo pongo en el chat ya si ustedes entran aquí el chat está ese link es muy importante porque quien quiera conocer más puede leerlo que realmente está como ya ustedes vieron en lenguaje muy llano muy fácil lo que se busca es que las personas sean capaces de hacerlo por sí mismas evidentemente si se pueden llegar de un abogado que les pueda digamos resolver alguna duda o incluso presentarlo pero también voy a poner aquí y con esto terminaría si no existe alguna otra duda a ver voy a poner la página web el consejo de la judicatura federal donde existe un formato para la presentación de este tipo de empate y claro también en esta depositiva que ustedes están viendo seguimiento de la demanda en el sistema integral de seguimiento de expedientes que es este sistema que estoy poniendo en el chat después de la presentación hay una admisión por el juez se dictan medidas para la localización de la persona alguien se le requiere a la autoridad responsable el informe donde se justifica la detención la parte quejosa en este caso quien haya presentado la demanda tiene oportunidad de dar contestación al informe justificado el informe justificado ya veíamos es esta respuesta que va a dar la autoridad ante la desaparición hay un ofrecimiento de pruebas y lo que se conoce como audiencia constitucional que no es otra cosa sino realmente no es una audiencia como tal física donde estén las personas sino se le llama así a un acto del propio juzgado distrito en donde reconoce la existencia de la queja en este caso de lo que se comenta en la demanda de amparo de la respuesta de la autoridad ya digamos que tiene toda la información necesaria para realizar una sentencia de fondo que es lo que finalmente se está buscando entonces bueno evidentemente esto esto es muy podríamos hay gente que estudia maestrías completas hay un curso completo sobre amparo pero creo que lo básico ya se dijo para que si es necesario pues se pueda presentar y con mucho gusto también nosotros podríamos ayudar si es que alguien quiera presentar una demanda de amparo de este tipo por mi parte sería todo los dejo con mi compañera Cintia para hablar sobre el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas muchas gracias Mario buenos días a todas y todos los asistentes pues bueno tengo entendido que aquí hay muchas muchas personas que se dedican a la búsqueda y pues bueno muchas de ustedes ya conocen el tema solo vamos a puntualizar algunas ideas para tenerlas claras y a lo mejor les puede ayudar en las labores que están realizando pues bueno a ver no sé si había una antes de protocolo ¿no? ok yo voy a hablar de dos temas principalmente uno que es el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y la otra que es la intervención de las autoridades conocidas del sistema nacional de búsqueda encabezado por la comisión nacional de búsqueda y que la conforma también las comisiones locales de los estados ¿qué es el protocolo homologado? pues bueno este es un instrumento jurídico quiere decir una especie de normativa que establece las directrices y la manera en la que se va a organizar este sistema nacional de búsqueda para realizar la búsqueda de personas desaparecidas no localizadas o extraviadas ¿alguna de ustedes sabe cuál es la diferencia entre estas tres digamos condiciones de las personas? ¿alguna? ok tenemos como persona no localizada a cualquier persona que se desconoce su paradero ajá no localizada esto es diferente a cuando hablamos de una persona desaparecida cuando decimos que es persona desaparecida es porque implica que la persona muy probablemente fue víctima de un delito que esta este desconocimiento de su paradero es por la cuestión de la comisión de un delito y por último las personas extraviadas son aquellas personas que no localizan su propio domicilio ajá ellas son las que no saben por dónde irse no saben cómo contactar a sus familiares etcétera sin embargo para estos tres casos para estas tres condiciones también les aplica el protocolo homologado como les decía se trata de un ordenamiento jurídico que contiene las directrices y las obligaciones de las autoridades que tienen la responsabilidad de buscar a las personas ajá que más quisiéramos que todas las autoridades del Estado mexicano absolutamente todas se destina destinen todos sus esfuerzos a buscar a nuestras personas no localizadas sin embargo este protocolo establece claramente cuál es el rol cuál es la importancia y cuáles son las funciones que tiene cada una de ellas aquí nos habla de que las autoridades obligadas dice la búsqueda de personas desaparecidas no localizadas es responsabilidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de las comisiones locales y en general de las instituciones que conforman los tres órdenes de gobierno del país el grado de participación de las instituciones difiere según la naturaleza de sus funciones y atribuciones entonces si me ayudan con este micrófono porfa se podría cerrar le agradecería mucho entonces lo que hace este protocolo es que de todo el sistema el sistema nacional de búsqueda regula también la participación de otras autoridades que no se encuentran propiamente como parte del sistema pero que dentro de sus funciones pueden ayudar a que estas autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda realice sus funciones entonces de todo este universo de instituciones el protocolo las agrupa las clasifica de acuerdo a su función y atribuciones entonces en primer lugar nos pone a las autoridades primarias ¿cuáles son las autoridades primarias? Siguiente apositiva por favor ahí está son aquellas que van a llevar a cabo de manera directa y que les corresponde específicamente la función de buscar aquí está la Comisión Nacional de Búsqueda las comisiones locales de búsqueda las autoridades ministeriales y esto es muy importante que ubiquemos al Ministerio Público en las instituciones primarias porque muchas y muchos de ustedes se habrán encontrado en sus procedimientos o donde está tocado participar que dicen el Ministerio Público ay no yo no busco yo investigo yo investigo las circunstancias de los hechos ¿no? quién lo desapareció si se perdió solo o qué fue lo que pasó pero yo no no lo busco y no aquí el protocolo homologado que es aplicable para todas las autoridades es obligatorio para todas las autoridades aquí dice que es una autoridad primaria quiere decir que le corresponde la función de buscar también no únicamente pero también quién más es autoridad primaria las instituciones de seguridad pública que realizan tareas de seguridad pública ¿no? las que las policías estatales las policías municipales etcétera creo que tenemos una un comentario en el chat no ok quién más pues los juzgados ¿por qué creen ustedes que los juzgados también son autoridad obligada primaria ¿puedes repetir la pregunta por favor? ¿por qué consideran que los juzgados también son autoridades primarias autoridades obligadas primarias en la función de búsqueda? por el poco entendimiento que yo tengo pues sería por porque ellos también tienen la bueno tienen el poder de ordenar a las mismas autoridades primarias como el ministerio público que les reporten información por favor ustedes de la experta ok si tiene que ver si tiene razón un lado por esta parte en la que ellos obligan a obligan a las autoridades pero también ellos tienen cierto criterio cierta facultad para decir para decir y calificar qué es lo que se está haciendo ajá vamos a suponer que se inicia un juicio de amparo como lo explicó el maestro el doctor Mario y llega el ministerio público y le presenta cualquier documento como para salir del paso como para atender el amparo el requerimiento aquí está el juzgador tiene la obligación de revisar qué es lo que le está mandando y de alguna manera calificarlo y decirle si esto está bien esto sí demuestra que se está haciendo algo o simplemente puede decir oye esto no tiene nada que ver de alguna manera ellos al calificar estas respuestas del estado de alguna manera también están interviniendo en el proceso de búsqueda porque están determinando si sí o si no fue un acto correcto por así decirlo lo estaría avalando o estaría diciendo no no está bien y por el otro lado lo que dijo la compañera Ana pues sí efectivamente ellos también son los encargados de aplicar y de obligar a las autoridades a realizar sus funciones a través del juicio de amparo o por ejemplo un juez de control un juez de control que esto ya es como muy técnico pero bueno él es el encargado también de ver que los agentes del ministerio público pues hagan su trabajo en los asuntos pues un poco más recientes que son los que ya tienen una carpeta de investigación bueno estas son las autoridades obligadas primarias en otro en otro en otro segundo grupo incluye a las autoridades obligadas transmisoras esta si bien es cierto no no llevan a cabo la búsqueda como tal no establecen estrategias que es lo que la diferencia de las primarias no establecen estrategias de búsqueda si participan en estos procesos porque transmiten la información lo que les llega de las de las autoridades primarias lo comunican como puede ser la secretaria de relaciones exteriores si les llega alguna información las embajadas los consulados etcétera las comisiones de derechos humanos comisiones de atención a víctimas como tal ellas no realizan una estrategia de búsqueda no ejecutan acciones de búsqueda pero si intervienen en el proceso transmitiendo la información ahora las digamos que son los canales de comunicación que se pueden establecer de qué manera por ejemplo pudiera ser que una autoridad primaria llamémosle ministerio público diseña una estrategia de búsqueda que tienen que realizar no sé seguridad pública municipal ¿no? ¿cómo lo hace llegar? pues a través de una autoridad transmisora el ministerio público lo comunica a la autoridad municipal para que a su vez a los elementos policiales o a los servidores públicos que la van a ejecutar aquí es donde se ve que es transmisora y también tienen una obligación ¿por qué siguen? porque a pesar de que no son primarias no elaboran estrategias ni las ejecutan como tal ¿por qué siguen siendo autoridades obligadas? no sé no sé si les ha pasado que se ordena una o se determina hacer una una búsqueda y por ahí en el camino en el canal de comunicación se ator en la secretaria de relaciones exteriores dice que no la recibió o que la recibió pero que tiene mucho trabajo y entonces pasa una semana o que la autoridad municipal pues la recibió y la archivó etcétera también ellos están obligados por eso no se escapan del protocolo homologado también de acuerdo a su función también los obliga en un tercer grupo están las autoridades informadoras y nos dicen en esta clasificación se encuentran todas aquellas autoridades de la administración pública educativa aeropuertos transporte perdón José Luis gracias información relevante dice albergues centros de adicción y en general cualquiera que resguarde produzca recopile o genere información relevante para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas y la identificación de restos humanos aquí podemos ubicar por ejemplo quienes han tenido alguna experiencia en una búsqueda que de lo primero de las primeras gestiones que se hacen es que le piden a los hospitales que informen si tienen alguna persona interna si algún paciente que responda con ese nombre o con esas características que se está denunciando que no lo encuentra bueno aquí el hospital pues como tal pues como podemos ver a diferencia de las otras dos clasificaciones el hospital no está diseñando una estrategia de búsqueda tampoco es transmisora tampoco está en este canal de comunicación sino que su única función aquí es dar la información que tiene que voy a informar si sí o si no lo tengo en un hospital y aquí podemos ubicar aeropuertos instituciones educativas es decir cualquier autoridad que pueda tener alguna información que ayude en la búsqueda que pueda aportar algo en la búsqueda por ejemplo el el instituto nacional de inmigración puede informar si la persona pasó o no pasó la frontera de acuerdo obviamente a sus registros el aeropuerto puede dar información si la persona tomó algún vuelo con qué destino etcétera su función es informar y por último porque también están obligadas a informar también hay que decirlo por eso tampoco se escapan del protocolo de la obligatoriedad del protocolo homologado porque tienen la obligación de informar y informar verazmente ahora por último las autoridades obligadas difusoras dice se consideran a todas aquellas que tienen la obligación de difundir a través de todos los medios posibles la información sobre personas desaparecidas o localizadas con la finalidad de llegar a la mayor cantidad de personas quienes en caso de tener información podrán aportarla a las autoridades primarias son todas de aquellas instituciones que intervienen por ejemplo en en medios de comunicación oficiales por ejemplo tenemos un sitio específicamente para difundir fichas de búsqueda de todas las personas que no están localizadas o que se presumen que fueron desaparecidas bueno pues todas esas autoridades que se encargan de difundir esta información se encuentran aquí y también están obligadas ¿por qué? porque su función a lo mejor no es digamos pues no es tan relevante como una primaria sí y no porque ¿de qué serviría entonces el esfuerzo de generar estrategias y todo esto si al final del día nadie se entera que están buscando esta persona también tienen su importancia y su relevancia en los procesos de búsqueda y también se les establece ciertas ciertas obligaciones ahora el protocolo homologado establece ciertos ejes rectores que se deben de llevar a cabo en todo proceso de búsqueda como ustedes pueden ver son muchísimos ajá no nos vamos a detener a ver todos ellos porque algunos hablan por sí mismos ¿no? por ejemplo el de claridad o sea ¿qué se referirá con claridad? pues bueno a que todos los procesos de búsqueda etcétera deben de ser de manera clara ¿no? de manera entendible es decir hay unos que todos son importantes todos estos ejes rectores digamos son los como principios que debe de seguir y respetar todo proceso de búsqueda pero nos vamos a enfocar ahorita en tres que son los que están en rojo que es por ejemplo el enfoque diferenciado ¿a qué se refiere que debe de tener que todo proceso de búsqueda debe de tener un enfoque diferenciado? siguiente diapositiva por favor significa que el proceso de búsqueda debe de considerar las circunstancias particulares de la persona desaparecida o no localizada y de sus familiares con la finalidad de establecer si algún atributo de la persona de paradero desconocido constituye un factor de vulnerabilidad asociado a su desaparición por supuesto no podemos diseñar no se puede diseñar una búsqueda de la misma manera en que sería para un joven de 18 años a una persona mayor de 70 una mujer mayor de 70 ajá no es lo mismo no debe de ser el mismo procedimiento de búsqueda de un niño de 5 años o que una mujer de 17 años ajá sus circunstancias particulares obligan a las autoridades a tomar en cuenta estas diferencias y establecer una búsqueda diseñada y que atienda a estas diferencias no se puede buscar a todos de la misma forma si bien es cierto todos los procesos deben de seguir ciertos principios como de claridad de exhaustividad etcétera también tienen que tomar en cuenta estas circunstancias particulares ahorita que pasemos al último el último eje rector les va a quedar un poquito más claro y dice no anterior todavía no gracias dice debe aplicarse este enfoque a la búsqueda de personas que se encuentran en particular vulnerabilidad ante una desaparición o no localización personas con discapacidad mujeres mujeres embarazadas niños niñas adolescentes personas adultas mayores personas extranjeras migrantes y personas de la comunidad LGTBQ y más quiere decir que todo esto todas estas características particulares de la persona cualidades de la persona deben de tomarse en cuenta ¿por qué? porque podemos estarnos enfrentando a una situación de vulnerabilidad todos estamos expuestos a una claro que sí todos estamos expuestos a una desaparición pero también no hay que negar que hay ciertas circunstancias que desafortunadamente nos colocan en una desventaja y nos pueden hacer más propensos a sufrir una desaparición ahorita es el caso tristemente de por ejemplo niños y niñas ¿no? son personas que por sus circunstancias particulares están más indefensos que cualquiera de nosotros porque no tienen los medios no tienen la fuerza y pueden pues tienen también hasta cierto punto cierto grado de el adulto ejerce frente a un niño una especie de poder entonces el niño se encuentra en desventaja y desafortunadamente la tasa de desaparición de niñas y niños es muy alta en México por estas condiciones por eso les decía no es lo mismo decir vamos a buscar a un hombre de 40 años a decir vamos a buscar un niño de 5 años una niña de 6 años sobre todo con estos fenómenos desafortunados de género que se están dando de violencia hacia la mujer ¿no? y hacia las niñas siguiente y es un poco lo que voy a hablar de enfoque de género voy a dar una ahora sí que una idea general porque adoptar un enfoque de género a un proceso de búsqueda es muy amplio nos podríamos dedicar un taller completo de 14 horas aplicando la perspectiva de género el enfoque de género en la búsqueda ¿no? porque involucra muchos aspectos sin embargo seguido de la idea que les di del enfoque diferenciado vamos a ver qué pasa específicamente en el enfoque de género el enfoque de género examina las prácticas los roles las relaciones de poder asignadas a las personas a partir de la atribución de una identidad sexual orientación sexual e identidad de género a efecto de identificar si existe violencia de género asociada con la desaparición de una persona respecto de lo cual las autoridades tienen un deber reforzado es decir si existe una obligación de las autoridades para actuar con debida diligencia pero en estos casos tienen un deber reforzado tienen que darle una especie de trato pues priorizado ¿no? con mayor fuerza cuando se trata la desaparición de una mujer por su condición o por su identidad de género en específico mujeres niñas adolescentes adultas y personas pertenecientes a la población de la diversidad sexual ¿por qué es importante identificar esta violencia? ¿ustedes por qué piensan? ¿puedo volver a repetir la pregunta por favor? ¿por qué creen que sea importante identificar si la desaparición de una persona tiene que ver con violencia de género? para poder abrir otras vías de investigación y otras líneas que puedan llevarte a su paradero es muy importante que se haga este enfoque de género que también se solicita porque pueden ser otros los motivos que también hayan derivado la desaparición y que se estén dejando de lado justo justo exactamente a eso se refiere esta es la importancia de adoptar este enfoque de género por lo tanto es una obligación de las autoridades que en este proceso de búsqueda se aplique un enfoque de género porque no es lo mismo como decíamos iniciar la búsqueda de una mujer en Ciudad de México que también tiene sus temas no voy a decir que estamos 100% seguras las mujeres aquí en la Ciudad de México claro que vivimos violencia pero no es lo mismo buscarla aquí que buscarla por ejemplo en alguna entidad federativa como Guanajuato donde las tasas de feminicidios etcétera están donde hay alerta de género donde están al máximo está al máximo la violencia de género tan es así que pues hay una alerta hay una alerta a nivel nacional que dice en el estado de Guanajuato en el estado de Guerrero no perdón en el estado de México se está violentando a las mujeres ajá tiene que adoptar que la interrumpa como por ejemplo en esto esté un poquito informada porque por ejemplo nosotros con nuestro colectivo existe una persona que biológicamente nació masculino pero ya su identidad de género era otra que ya para su momento de desaparición ya se empezaba a vestir como mujer y hasta el momento de hoy no le han aplicado este término porque de hecho en una revisión de carpeta detectamos que la mamá había argumentado que 15 días antes la persona había llegado golpeada y desnuda en su casa depende de su identidad de género estaba pues en esa búsqueda me imagino la persona porque me decía la mamá mira ya comenzaba a pintarse el cabello comenzaba a vestirse como mujer y simplemente lo tienen como desaparecido y para mí es muy importante porque posiblemente también pudo haber sido víctima de odio y no se está investigando esa línea que puede llevar a su paradero o a la suerte de esta persona y este tipo de enfoques no son aplicables o sea como que tampoco no lo hacen que debería de hacerlo el MP como decimos de forma automática y si uno no lo pide no lo hace entonces yo creo que esto es muy importante para las chicas también no solamente por la desaparición forzada porque pues como argumentaba la compañera anteriormente tiene indicios de que fue la marina quien desapareció de su hija pero donde está o sea también debe de aplicarse ese enfoque de género porque puede ser también víctima de trata puede ser víctima de mucho otro tipo de líneas y no se aplican si uno no los pide difícilmente los aplican las autoridades y ante eso ante su omisión de esta obligación porque esto de adoptar un enfoque de género es una obligación de las autoridades que debieran hacer sí o sí en todos los casos ajá si ahí tenemos una omisión de este tipo o de falta de enfoque diferenciado entonces sí podemos solicitar que podemos digamos pelearlo podemos exigirlo a través de qué pues a través de las vías y de las herramientas que les hemos estado proporcionando cómo puede ser el amparo una búsqueda sin enfoque de género sí puede ser materia de amparo ¿para qué? para que se diseñen estrategias adoptando enfoque de género porque entonces no nos está sirviendo de nada lo que está haciendo la autoridad o bueno ojalá que sí pero en la mayoría de los casos pues no no adoptan un enfoque de género y entonces los resultados pues son o nulos o muy tardados ajá entonces esto sí es algo que nosotros como familiares como colectivos podemos exigir de las autoridades tuvimos el caso de un análisis de contexto que en la organización no sé si ya vieron que es análisis de contexto me parece que sí en la sesión pasada confirmenme si vieron que es un análisis de contexto ok que no se hizo con un enfoque de género entonces ahí qué es lo que sigue bueno exigirle a la autoridad conforme al protocolo homologado que es un análisis de contexto protocolo homologado y la constitución y tratados internacionales fundamento y muchísimo pero para exigirle que adopte un enfoque de género en todas y cada una de sus acciones como puede ser la elaboración de un análisis de contexto luego aquí dice nos dice Mari desgraciadamente en México no existe la investigación de ningún tipo los MP están saturados y se vuelven impunidad y corruptos debido a que si no damos el dinero si trabajan si no no desafortunadamente es una realidad pero también podemos lo importante es que tenemos manera de pedirlo de exigirlo nos dice Alejandra Pérez hasta la fecha es el argumento oficial de la fiscalía que ellos no buscan investigan y que su propio nombre lo dice unidad de investigación no de búsqueda pues bueno ahí también haría falta que este MP leyera un poquito del protocolo homologado para que supiera que ellos también son autoridad primaria súper importante el enfoque de género para una mujer lo malo es que en el Estado de México no lo hacen a pesar de las alertas pero bueno también para eso estamos estamos haciendo todos esos talleres me queda claro que no es obligación de ustedes saberlo es obligación de las autoridades pero bueno lo que estamos haciendo es informándonos para poderlo exigir ajá en todos los casos y por supuesto si existe una violación a derechos humanos por falta de enfoque bueno la falta de enfoque de género es una violación a derechos humanos entonces tendría que la autoridad adoptar también medidas para que esto no se repita dice las fiscalías y las comisiones de búsqueda además de realizar las diligencias de búsqueda e investigación usuales deben identificar cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la desaparición o no localización por motivos de género ahorita vamos a ver un poco esto de los patrones o prácticas ajá más que nada este tema de patrones pero por ejemplo si nosotros analizamos una desaparición con un enfoque de género nos podemos dar cuenta puede surgir indicios de que pueden ser comunes a otras desapariciones de otras mujeres que bajo las mismas circunstancias fueron pues privadas de su libertad fueron desaparecidas etcétera esto el enfoque de género también nos ayuda a identificar estos patrones o prácticas esto nos lleva esto por ejemplo nos puede desencadenar lo que es exactamente una alerta de género la identificación de patrones ajá la cuantificación de los casos que están sucediendo de la misma manera dice así mismo las autoridades deben aplicar la perspectiva de género respecto a los familiares de las víctimas esto es muy importante debiendo contar con personal capacitado para ello a fin de evitar la doble victimización el enfoque de género no nada más debe de ser aplicado en el proceso de búsqueda respecto de la persona no localizada o desaparecida sino también del familiar de la víctima que lo está buscando ajá también esta parte de ustedes como mamás buscadoras de ustedes como activistas integrantes de colectivos también a ustedes les aplica este enfoque de género porque ustedes también son víctimas de la desaparición y tienen un impacto por la no localización de un familiar entonces ustedes al ser también víctimas también les aplica un enfoque de género hay casos muy pues muy sonados no sé a lo mejor ya les habrá tocado escuchar o conocer incluso la resolución de Campo Algodonero de la Corte Interamericana que las mamás las mamás que iban a buscar a sus hijas pues eran revictimizadas ¿por qué? porque tampoco se les trató con un enfoque de género tomando en cuenta su identidad de género su su situación en la sociedad cuál era su rol en la sociedad entonces si esto no se toma en cuenta también se pueden estar violentando los derechos de los familiares por la falta de un enfoque de género sí Ana muchas gracias licenciada una pregunta en mi caso bueno yo estoy apoyando a una familia y apenas estamos iniciando los trámites ante la Comisión Nacional de Búsqueda y juzgados de distrito y por ejemplo la Comisión Nacional de Búsqueda no me quiere reconocer a mí como representante legal de la familia o sea y más que no reconocerme me dicen es que nosotros tenemos que estar en contacto directo con la familia bueno pero usted está viendo el poder que otorgó la esposa del desaparecido y ellos forzosamente quieren entrar en contacto con la señora y conmigo mire la señora ya tiene un estado de salud bastante delicado y pues para eso estoy yo para atender el caso o sea a mí como individuo pues no me dicen es que hay información confidencial en esto pues sí pero la que ha insertado toda la información en la base de datos y demás he sido yo nada lo han hecho los familiares entonces bueno pues está como muy claro que hay una negativa a la continuidad por parte de la comisión ¿no? y cómo se podría aplicar este enfoque o sea no sé si en esta situación se puede aplicar el enfoque de género y bueno tal vez acompañado del estado de salud de la señora por supuesto que sí esto se tendría que solicitar pienso yo dependiendo del año y todo si se puede un recurso inominado que ya les platicó la maestra Isabel o también puede ser si es un asunto pues del sistema anterior no sé la temporalidad habría que analizar todo eso como a detalle pero también se puede solicitar a través de un amparo esta negativa ¿por qué? porque en virtud de las circunstancias particulares de la víctima indirecta es que se designa a una persona ¿no? tendría que construirse este argumento jurídico ¿no? conforme a tratados internacionales sentencias de la Suprema Corte de Justicia la jurisprudencia es muy importante hoy en día para que le tengan por acreditada esta calidad como representante muchas gracias y eso es algo que les puede servir también también como colectivos pues porque muchas veces las familias pues están ya pues con un ánimo muy desgastado donde están desgastadas psicológica emocional físicamente y a lo mejor su colectivo las puede apoyar pero pues si les niegan ese derecho pues como ¿no? pero sería algo interesante algo interesante sí porque si es impresionante pues ya cada familia tiene su propia pena con la situación como para sumar tantos obstáculos por parte de las autoridades ¿no? entonces pues en el caso de colectivos es importante pues poder agregar esta protección emocional ¿no? en fin evitar el desgaste ¿nos podemos regresar a los ejes rectores lindas? ahí está por ejemplo aquí no lo no lo abordé en las diapositivas pero tenemos el enfoque de larga data ay quisiera silenciar a la una persona déjame me voy a ver si lo puedo hacer bien no no puedo no sé si me puedan ayudar a silenciar linda a Diana que pues vemos anda un poquito ocupada eso muchas gracias es el enfoque de larga data ¿a qué se refiere el enfoque de larga data? son de estos casos en donde pues ya lleva mucho tiempo ¿no? la desaparición o la no localización esto también requiere de que se adopte una un enfoque diferenciado pero a consecuencia de estos años no porque ya hayan pasado muchos años lo que nos viene a reforzar este enfoque es que no obstante que hayan pasado muchos años no se le debe de dar un un carácter prioritario a la búsqueda ajá con este enfoque de larga data nos dice las autoridades no pueden decir ah no perdóneme yo sé que usted todavía ya lleva 10 años buscando a su familiar pero que cree que yo lo tengo que atender primero a los que desaparecieron este año después a los del año pasado y hasta el final le toca a usted este enfoque prohíbe esas conductas por parte de las autoridades aunque la persona tenga muchos años de no ser localizada o de no o de haber sido desaparecida las obligaciones de las autoridades son las mismas y la prioridad es la misma y eso lo refiere como eje rector el protocolo homologado y establece obligaciones al estado finalmente vamos a ver la que sigue igualdad y no discriminación este eje rector este principio de todo proceso de búsqueda quiere decir que las acciones de búsqueda deben de reconocer que tanto las personas desaparecidas o no localizadas como sus familiares son iguales en derechos y dignidad aunque o pero materialmente desiguales por efecto de la estructura de dominación social que las coloca en una situación de desventaja frente a las instituciones y la sociedad si bien es cierto todos el enfoque diferenciado nos dice que debemos de atender a las circunstancias particulares de cada quien a sus propias cualidades y características sus propias identidades y tomarlas en cuenta no hay que olvidar que todos y todos todas y todes somos iguales en derechos todos tenemos el mismo derecho a ser buscado el mismo derecho a estar con nuestras familias y sin importar cuestiones de género es lo que viene en el siguiente párrafo dice se deben de considerar la desaparición de algunas personas se debe de considerar que la desaparición de algunas personas puede estar relacionada con situaciones de desigualdad o discriminación por su origen étnico o nacional lengua religión edad identidad o expresión de género orientación sexual condición de discapacidad condición social económica histórica y cultural actividad social o profesional o por su situación migratoria y establece este enfoque que todo protocolo de búsqueda de mujeres es de aplicación obligatoria para la desaparición de mujeres transgénero el caso que nos acaban de compartir de que es bueno en este caso no sé si entre la de transgénero porque apenas estaba como en transición la persona que nos estaban comentando por lo que advertí pero para aquellas mujeres transgénero se les considera mujeres y punto sí su situación de transgénero porque puede ser clave para identificar ciertos patrones que tengan que ver con su desaparición pero digamos que no se les va a colocar como como dirían un hombre en transición no es una mujer y punto dice nos dice Laura Curiel cómo obligar a las comisiones que realicen estos enfoques y lo más importante continuidad larga data también es prioridad así es y no lo hacen y nos discriminan y criminalizan por exigirles batallar con fiscalía y ahora con la comisión local pues como lo como lo vimos hay que obligar a las autoridades a través de estos recursos y herramientas que les estamos proporcionando para que adopten estos enfoques si bien es cierto algunas ya tienen más experiencia o se pueden allegar más fácil de otras opiniones de expertos pues también cabe recordar que ustedes tienen un derecho no solo a la participación en los procesos de búsqueda sino también a proponer algún experto independiente que les pueda ayudar a ver si 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 se si se adoptaron estos enfoques y si no pues entonces solicitarlo a las autoridades porque es su obligación reconocer estas circunstancias particulares de las personas no localizadas o desaparecidas como les decía si bien es cierto todos somos iguales en derechos y tenemos idéntica titularidad de derechos es importante reconocerlas para advertir esta desigualdad esta desigualdad social desventaja que se encuentran frente a la sociedad no nada más se discrimina directamente no nada más es yo dejo de buscar a la mujer que era trabajadora sexual porque no quiero no nada más se hace de manera directa esa es una forma directa de discriminar a las personas cuando yo digo no por esto cuando lo digo textualmente esa es una manera directa de discriminar pero también hay otra manera que es la indirecta que es cuando yo sé que por esta circunstancia condición le genera una desventaja y no hago nada y no lo tome en cuenta entonces también estoy discriminando que es lo que me estoy dando cuenta que generalmente sucede las autoridades a pesar de tener conocimiento de estas situaciones de desigualdad ¿no? de estas condiciones particulares no las están tomando en cuenta para diseñar sus estrategias de búsqueda y entonces pues realmente lo que están haciendo pues no está sirviendo esto también es una manera de discriminar de manera indirecta directa cuando yo digo ustedes ¿no? o esto ¿no? e indirecta cuando a sabiendas de estas circunstancias particulares que le pueden generar una desventaja no las tomo en cuenta para diseñar un proceso de búsqueda o para hacer algo más que se tiene que hacer esta es otra forma de discriminar entonces el enfoque es igualdad y no discriminación tomar en cuenta la idéntica titularidad de derechos todos tenemos los mismos derechos y la misma dignidad pero también no discrimino porque tome en cuenta las condiciones particulares de la persona en todas las acciones de búsqueda que yo voy a realizar o lo que las autoridades van a realizar ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿no? bueno vamos a ir a la participación de los familiares es algo a lo que hace mucho enfoque el protocolo homologado que dice las y los familiares de personas desaparecidas o no localizadas de manera individual a través de colectivos y o por medio de sus representantes tienen entre otros el derecho a participar en las búsquedas este derecho incluye el aportar todo tipo de información para la búsqueda de las personas desaparecidas y que ésta sea considerada por todas las autoridades tiene que hacerse constar su aportación y tienen que y es importante que las autoridades lo tomen en cuenta todos los datos que ustedes aporten siguiente por favor bueno aquí vienen qué alcances tiene la participación de los familiares representantes y acompañantes en las acciones de búsqueda bueno aquí vienen algunos por motivos de tiempo ya no los voy a leer todos lo que sí me gustaría recalcar en esta parte es que recuerden que en todo en todo momento que la obligación de búsqueda e investigación es de las autoridades del Estado mexicano no es obligación de las víctimas obligación de los familiares si ustedes deciden participar es importante pero esto no exime a las autoridades de cumplir con sus obligaciones no se vale que una autoridad no haya hecho nada porque ustedes no pudieron ir o a lo mejor no estaban en condiciones de hacerlo durante dos años la autoridad no puede decir ah no en dos años no hice nada porque usted nunca vino no discúlpeme la obligación es permanente para las autoridades del Estado mexicano y no está condicionada a que ustedes estén promoviendo participando etcétera ellos lo tienen que hacer sí o sí con participación de ustedes o sin ello claro que la participación de ustedes es muy importante ustedes tienen derecho a hacerlo pero no las exime del cumplimiento de su obligación a esto se le llama impulso de oficio las autoridades tienen que trabajar con o sin la participación de los familiares siempre pero si ustedes lo hacen entonces se les debe de garantizar su derecho a participar en la búsqueda siguiente ahora ya vamos un poquito un poquito cortos de tiempo qué pasa con la Comisión Nacional y las comisiones locales de búsqueda de personas siguiente por favor bueno aquí ya muchas la conocen la Comisión Nacional de Búsqueda se encarga de ejecutar y dar seguimiento a acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional una de las funciones principales de la Comisión es fungir iba a decir fingir no fue intencional es fungir como puente e intermediaria entre el sistema institucional donde están todas las autoridades y las familias es obligación de la Comisión velar porque las instituciones involucradas garanticen los derechos de la familia de las familias a la participación e información va a quedar más claro en el siguiente bueno más adelantito aquí vienen muchas funciones no atrás muchas de las funciones que tiene a su cargo la Comisión Nacional de Búsqueda pero aquí lo importante son un montón si me pongan a leer todas las que vienen del protocolo homologado de cuáles son sus funciones no vamos a terminar pero lo que me gustaría resaltar es que da seguimiento si se solicita y da seguimiento a las acciones de búsqueda individualizadas y de alguna manera si realiza funciones de supervisión de las comisiones locales de búsqueda siguiente por favor coordina grupos de trabajo interinstitucionales y lleva dice alimenta y administra eso es algo muy importante el sistema de bitácora es un sistema informático bitácora única de acciones de búsqueda individualizada que es la bitácora única de acciones de búsqueda individualizada sistema informático administrado por la comisión nacional y alimentado quiere decir que las comisiones de búsqueda locales le reportan que permite asentar las acciones de búsqueda que realizan y sus resultados así como consultar las acciones y resultados de las mismas porque es importante tener en cuenta que existe esta bitácora bueno por si ustedes tienen duda de si están o no trabajando que se ha trabajado etcétera ustedes cuentan con esta bueno la comisión nacional cuenta con esta bitácora a la que ustedes deberían deberían tener acceso y poderla consultar o por algún algún dato nada de que hay es que la fiscalía hizo tal acción pero nunca pues creo que no nos reportó no sé no me acuerdo no en la bitácora única ahí debe de estar aceptado todo lo que se ha hecho para investigar la desaparición de una persona dice lo peor es que las madres buscadoras se persiguen por investigar y las eliminan sin que el estado las proteja esto también es un derecho que bueno que lo mencionan esto también es un derecho de las víctimas de los familiares esto lo tienen que solicitar estas medidas de protección a la fiscalía ajá hasta cuando entregamos el formato no hay seguimiento ok bueno creo que este es un caso muy creo que este de hasta cuando entregamos el formato creo que era para alguien en particular me parece ok bueno aquí vemos otros tampoco trabaja como debería así es no hay que negarlo pero se trata de que busquemos la manera de digamos ajustarles el mecanismo de darle los empujoncitos para que trabajen de la manera en la que deberían de ser si ellos se comprometen y no lo cumplen pues entonces ya sabemos que tenemos un recurso de amparo un juicio de amparo para poder hacer que lo hagan siguiente seguimos hablando de las funciones de la comunidad pues el mecanismo contempla varios grados por así decirlo de medidas algunos que son estrictamente de monitoreo hay otros que les dan un botón un botón de auxilio pero ellos también deben de responder un poco a las necesidades específicas no responder un poco deben de responder a las necesidades específicas de la situación de riesgo que estés enfrentando ahí lo que se puede hacer es hacer actualizar la situación de riesgo que hay si han continuado amenazas si por ahí hay algún incidente etcétera digamos para que la autoridad tenga elementos para valorar si se emite una nueva una nueva medida se continúa etcétera aunque la legislación o algún algún texto diga que el periodo máximo es de seis meses pues resultaría como obsoleto decir ah no pues aunque usted siga recibiendo amenazas diariamente son seis meses y se acabó no o sea la situación sigue la situación de riesgo continúa y la autoridad aunque en su ley diga que son seis meses por supuesto tiene que atender a las necesidades particulares y solicitarnos puede ser el amparo puede ser a través de de algún otro recurso pero ahorita se me ocurre el amparo pedir que entonces bueno solicitar que se renueve y en caso de negativa pues entonces acudir al juicio de amparo por esta negativa de continuarle la protección pese a que la situación de riesgo continúe ¿no? y ellos establecen de acuerdo a sus a sus análisis cuáles serían estas medidas lo que se podría hacer es decir resulta resultaría como un tanto pues sin sentido el que diga no pues aunque usted esté continúe en riesgo continúe siendo amenazada aquí dice seis meses y de seis meses ya terminó mi participación terminó mi obligación pues claro que no ellos deben de atender a la situación que se esté viviendo ahora ¿cuáles son las funciones de las comisiones locales de búsqueda? pues bueno aquí vienen otras recibir reportes directamente y por interminación de las autoridades transmisoras detonar y coordinar la búsqueda inmediata cuando son las primeras en conocer la imposibilidad de localizar a una persona realizar un análisis de contexto y bueno también vienen otras tantas en el protocolo homologado que es importante que ustedes sepan que ahí están si el día de mañana les dice alguna comisión ya sea nacional o local de búsqueda no es que esto no me toca a mí hoy día ya saben ustedes que en el protocolo homologado vienen cuáles son sus funciones aún no las vamos a ver todas a detalle porque son muchísimas son alrededor de 30 de 30 por cada comisión ¿no? entonces nos llevaríamos toda la tarde analizando cada una de ellas pero lo importante es que ustedes sepan dónde consultar a qué sí está obligada cada comisión qué es lo que sí está dentro de su competencia y ahí ustedes lo van a poder ver siguiente y ahí van a saber bueno entonces qué invocar aquí viene un cuadro que viene en el propio protocolo homologado que cuadro general de responsabilidades de las autoridades primarias aquí nada más incluí recuerden que en autoridades primarias estaban las comisiones de búsqueda las autoridades ministeriales ¿no? las fiscalías las autoridades de seguridad pública y los juzgados ajá aquí nada más les metí lo que es comisión nacional de búsqueda y comisiones locales de búsqueda aquí pueden ver qué le toca a cada quien se van a dar cuenta que muchas de ellas se repiten porque pueden ambas hacer lo mismo coordinarlo pero sí hay que tener presente en que la comisión nacional de búsqueda sí tiene facultades para supervisar a las comisiones locales de búsqueda por eso es un sistema por eso se le llama sistema nacional de búsqueda porque va es una estructura organizada para estos procesos y esto lo encabeza la comisión nacional de búsqueda si no tuviera facultades para supervisar lo que hacen las comisiones locales pues entonces no abre un sistema no se llamaría sistema es un sistema porque hay una estructura orgánica y por lo tanto una supervisión es un mecanismo que tiene que ir funcionando y obviamente bajo una supervisión pueden dar a elegir por qué método de búsqueda se van a ir para buscar a la persona pueden llevarse a cabo diferentes métodos de manera paralela tampoco les pueden decir no mire hasta que acabemos con un tipo de búsqueda vamos a empezar con la otra y ya que acabemos con la otra bueno agotamos la que sigue no son etapas los métodos de búsqueda no son etapas no son no tienen un seguimiento cronológico de etapas no terminas una luego la dos luego la tres no se pueden llevar a cabo al mismo tiempo diferentes métodos ¿cuál es la diferencia entre un tipo de método un tipo de búsqueda y otro la forma en la que se va a realizar vamos a ver qué tipos de búsqueda tenemos siguiente que ustedes vamos a puntualizarlo porque yo sé que la mayoría de ustedes son expertos y expertos dice búsqueda inmediata búsqueda individualizada búsqueda por patrones generalizada y por familia empecemos con búsqueda inmediata ¿qué es? es el despliegue urgente de las primeras acciones para localizar a una persona independientemente si se presume o no que la comisión de un delito está relacionada con su ausencia ¿qué quiere decir? que son acciones que se deben de realizar cuando ya perdemos contacto no es necesario decir que la sustrajeron lo sustrajeron lo desaparecieron lo incomunicaron simplemente no lo localizo y entonces ¿qué se debe de hacer? bueno estas acciones acciones inmediatas ¿quién las realiza? la autoridad primaria competente ya vimos cuáles son ministeriales las comisiones de búsqueda los juzgados y las autoridades de seguridad pública ¿en qué consisten? en el rastreo remoto la localización de la persona consultando bases de datos solicitando información a las autoridades y particulares y en un despliegue operativo para explorar en todos los lugares en que podría estar y brindar el auxilio si lo requiere aquí es donde intervienen los otros tipos de autoridades obligadas por el protocolo la transformadora las transformadoras con las transformadoras las transmisoras las difusoras etcétera ajá ahí es donde intervienen todas las demás autoridades y aquí la guía la pregunta guía es ¿qué se pretende con el tipo de búsqueda inmediata? ¿dónde está la persona con la que se ha perdido contacto de forma reciente? ajá son todas aquellas acciones encaminadas a localizarlo de manera inmediata ¿qué es lo que hacen actualmente? redes sociales geolocalización preguntar en hospitales si alguien responde ese nombre en preguntar a las autoridades de seguridad pública si llevaron a cabo la detención de una persona de esa persona ¿dónde está? etcétera estas son las acciones inmediatas dar aviso al Instituto Nacional de Migración también ajá para que no vaya a ser trasladada a otro país etcétera son estas acciones inmediatas siguiente ¿cuáles pueden ser unos ejemplos de acciones de búsqueda inmediata? pues la la entrevista inicial de ahí advertir datos registrarlo en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas etcétera que puede hacer una comisión local de búsqueda pues realizar este rastreo remoto realizar este despliego operativo y aquí vienen otras funciones que es actualizar el Director Nacional de Enlaces y Contratos de Búsqueda Inmediata son obligaciones de estas dos comisiones relacionadas con la búsqueda inmediata estas acciones digamos de urgencia para localizar a la persona digamos inmediatamente de su desaparición la búsqueda inmediata pues no no se puede realizar hoy día por ejemplo respecto de asuntos de larga data y ahorita toda esa información pues ya se solicitó o ahorita pues se puede solicitar pero pues va a ser muy difícil tener un resultado positivo o sea para qué le pedimos a un hospital como búsqueda inmediata ¿no? inmediata decir oye ahorita tienes a alguien se puede hacer pero vaya no es el objetivo de esa de esa acción de búsqueda siguiente la búsqueda individualizada es aquella que se inicia para localizar una persona desaparecida cuando se presume que ha cometido un delito que se ha cometido un delito ¿cuándo se presume que se cometió un delito? bueno en estos supuestos de acuerdo a la ley general en materia de desaparición forzada de personas y por particulares se presume que la desaparición o que la no localización fue por la comisión de un delito cuando la persona es menor de 18 años dos cuando la descripción inicial de los hechos refiere la probable comisión de un delito si yo estoy denunciando entraron a mi casa y se llevaron a mi familiar entonces ahí de la misma narración de los hechos se puede desprender la probable comisión de un delito si el análisis de contexto determina que las condiciones de la desaparición corresponden a la probable comisión de un delito ustedes ya vieron que es el análisis de contexto entonces si de ahí se desprende que en tal época en tal municipio se llevaron a cabo diversas detenciones de la misma manera y que esas personas fueron desaparecidas este contexto nos puede hacer presumir que en el caso de nuestro familiar ocurrió lo mismo cuando aún sin indicios de la probable comisión de un delito pasen más de 72 horas sin saber de la persona estas 72 horas es muy diferente a lo que se pensaba o lo que se hacía antes del protocolo homologado antes las fiscalías decían ah no venga hasta que pasen a denunciar antes de que la persona este después de 72 horas no venga antes deje que pasen 72 horas y ya viene a denunciar para que yo entonces pueda investigar no aquí lo que pasa es de que uno va denuncia y tienen que hacerse acciones inmediatas pero si pasan 72 horas y aún no se tiene noticias entonces ya hay elementos para presumir que existe un delito si en 72 horas no sabemos nada de la persona pero esto no tiene nada que ver con que se inicien acciones de búsqueda de manera inmediata las acciones de búsqueda inmediata son en el momento como dice inmediato no tienen que esperar 72 horas este plazo de 72 es para que se presuma que fue por la comisión de un delito o cuando durante estas 72 horas aparezcan indicios o elementos que hagan suponer la probable comisión de un delito yo denuncio su desaparición denuncio su no localización y dentro de estas 72 horas o sea todavía no se vencen las 72 horas pero yo ya recibí una llamada pidiendo rescate eso ya es un indicio de que hubo un delito de que por eso no encuentro a la persona porque ya de que fue secuestrada porque ya estoy recibiendo una llamada pidiendo un rescate pero si yo no he recibido ninguna llamada y yo no sé nada y no he tenido ninguna noticia a partir de las 72 horas ya se puede presumir que hubo un delito la búsqueda individualizada también le corresponde a la autoridad primaria competente diseñarla ejecutarla y se compone pues del inicio de una carpeta de investigación los actos de investigación el seguimiento de la comisión local la supervisión de la comisión nacional de búsqueda y la colaboración de otras autoridades aquí la pregunta guía es dónde está la persona cuya ausencia se presume causada por la comisión de un delito aquí ya no nada más es a diferencia de la inmediata que son acciones de urgencia para su localización la búsqueda individualizada se refiere a el análisis de todos estos datos que surjan de una investigación para dar con su paradero testimoniales partes informativos todo lo que nos pueda ayudar el análisis de contexto a identificar qué pasó exactamente por eso se llama individualizada qué pasó exactamente con la persona atendiendo a estos elementos indicios que se tienen y cuáles hace falta para lograr su localización por eso es individualizada en el caso concreto siguiente por favor como cuáles pueden ser bueno aquí hay unos ejemplos de las obligaciones que tienen cada una de las víctimas respecto de búsquedas individualizadas siguiente ya se me está acabando el tiempo a diferencia de la búsqueda por patrones como les decía la individualizada es atendiendo al caso concreto en el caso de patrones es un análisis para esto ayudan los análisis de contexto a identificar aquellos elementos comunes que hay respecto de otras desapariciones por ejemplo en el estado de Veracruz se empezaron a hacer detenciones de jóvenes de tal a tal de más o menos tales edades que todos fueron a dar a cierto lugar y de ahí ya no se supo de su paradero entonces aunque hayan sido casos aislados existen patrones varias todas esas de esos casos todas esas denuncias hablaban de una patrulla hablaban de una camioneta que fueron por ellos uno por uno y aunque fueron casos aparentemente aislados hay un patrón mismos vehículos misma hora misma zona mismo tipo de víctimas que eran jóvenes de tales y tales edades todos algunos de ellos fueron a dar a tal lado entonces esto nos va acercando a establecer si existen alguna conexión que nos explique la desaparición y por supuesto su localización siguiente las obligaciones de las comisiones en el caso de la búsqueda por patrones todo esto viene en el protocolo homologado todo esto que les estoy presentando siguiente por favor la búsqueda generalizada igual a diferencia de la búsqueda individualizada y de la búsqueda por patrones la búsqueda generalizada son todas aquellas acciones en escenarios donde se tiene conocimiento de que va a haber hallazgos no estamos buscando específicamente o sea no se está buscando específicamente a nuestro familiar se está buscando en ese lugar porque se tiene conocimiento de que se usaba para internar para privar de la libertad a las personas en la zona entonces se va a hacer una diligencia para acudir y es probable o no descarta la posibilidad de que ahí encontremos a nuestro familiar pero no se no se inicia específicamente por las circunstancias del caso por ejemplo hay lugares donde se sabe hay localidades donde se sabe que hay casas de seguridad ¿no? se sabe entonces las autoridades tienen la obligación de ir a buscar a ver a quién encuentra puede ser que esté ahí nuestro familiar nuestra persona no localizada o puede que no pero si las autoridades tienen conocimiento de esto entonces sí tienen la obligación de acudir esto no es para atender no es diseñada a base del caso concreto sino de aquellos de manera general pero que también nos puede ayudar lo realiza la autoridad primaria competente y la pregunta aquí es ¿quiénes están aquí? por ejemplo en el caso de fosas clandestinas a lo mejor no hay indicios de que la persona que se está buscando esté específicamente ahí pero se tiene conocimiento de la fosa se va se investiga la fosa pues porque todas las personas tienen derecho a ser buscadas pues vamos a ver quién está ahí existe la posibilidad de que esté la persona que estoy buscando pero puede que no por eso son simultáneos por eso se pueden llevar a cabo estos métodos de manera simultánea además de que me van a de que tienen que buscar a mi familiar con mis indicios aparte tienen que llevar a cabo acciones de búsqueda generalizada para descartar que también por ahí a lo mejor aparece siguiente bueno ahí vienen las obligaciones participar de cada una de las comisiones esto lo pueden ver en el protocolo homologado y finalmente vamos a ver el último tipo de búsqueda que es el de búsqueda de familia que es cuando se tiene un hallazgo se identifica la persona y hay que buscar a los familiares dice busca restablecer el contacto entre personas extraviadas o incomunicadas y sus familias y restituir restos humanos a las familias de las personas a las que pertenecieron sin necesidad de que se haya hecho un reporte o una denuncia pues se entiende que las personas pueden estar siendo buscadas por sus familiares queridos incluso si su ausencia no se notificó a una autoridad es el caso por ejemplo de estas fosas clandestinas en donde a lo mejor se encuentran los restos de una persona a lo mejor se puede saber su identidad por una identificación que tenga entonces ahí también hay obligación del estado esto hay que decirlo de buscar a los familiares de él aunque no hayan presentado denuncia aunque no lo estén buscando es obligación de las autoridades buscar a esas familias hasta aquí alguna duda